Ya está, vamos, vamos. Eso es, vamos a despedir un momento a vos con un aplauso fuerte, porque él ahorita va a regresar. Porque ahora les quiero presentar a una chica que vive en esa recámara de Andy. ¿Quién es? Bueno, yo hablaba de la señora cara de papá, pero ¿quieren ver a Yesi? Es que, ¿qué creen? Que sí vino, pero no quiere salir. ¿Quién es que está muy triste? ¿Se acuerdan por qué está triste Yesi? No, se iba a salir, espéjate, mayores. ¿Por qué estaba triste Yesi? ¿Por qué estaba triste Yesi? ¿Por qué? Si es por eso. Claro, porque su dueña Emily ya había crecido y ya no le gustaba jugar con muñecas. Y entonces Yesi está segura de que ya no hay niños que quieran jugar con ella. ¿Verdad que eso no es cierto? No. ¿Ustedes sí juegan todavía con sus muñecos? Sí. ¿Y los cuidan? Sí. ¿No son como en la guardería? No. ¿Lo prometen? Sí. ¿Sí? Porque tal vez Yesi si escucha que los niños le aplauden fuerte, tal vez si quiera salir. ¿Me ayuda? Sí, bueno, pues entonces vamos a recibir a Yesi con un aplauso fuerte, fuerte. ¡Aplausos! 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 Y ahora chicos, cada vez que Yesi se acerque a ustedes tienen que darle un abrazo muy fuerte para que ella se ponga más contenta. ¡Aplausos! 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 Eso es, y bueno, pues sí se fue Yesi que ya se fue muy contenta porque aquí recibió muchos abrazos y bezos, ¿verdad? Porque ahora les voy a presentar a la señora cara de papa Que les quería presentar hace rato Nada más al señor cara de papa Pero ahorita que veníamos para acá ¿Qué creen? Pasamos un tope y se nos desarmaron por completo Así que rápido nos pusimos a armarlas Y lo hicimos tan pero tan bien Que hasta nos sobraron pies Miren Nos sobró este Es la oreja Ya no encontramos, ya no había lugar para ponérsela ¿Quieren ver cómo nos quedaron? Sí, bueno, pero nos tienen que poner una calificación del 1 al 10 Porque nosotros somos expertas armando Señoras y señoras caras de papa Así que vamos a poner música Y todos ustedes nos van a poner una calificación del 1 al 10 ¿Están listos? Sí, bueno, pues vamos a recibirlos con un aplauso fuerte fuerte Al señor y a la señora cara de papa Fíjense muy bien Uy, quedaron buenísimos ¿Qué tal nos quedaron? ¿Mal? ¿Cuánto nos ponen? 5 Cero Ay, qué mala onda Si dijimos que del 1 al 10 5 Él todavía se vio más buena onda Bueno, entonces ¿Qué les parece si nos ayudan A armar al señor y a la señora cara de papa? De acuerdo a nuestros 5 sentidos ¿Cuántos sentidos tenemos? 5 Ya casi todos se lo saben, ¿verdad? Porque veo muy pocos chiquititos aquí Así que vamos a armarlos De acuerdo a nuestros 5 sentidos Y el primer sentido que tenemos Y para que ellos puedan ver bien Es el sentido de la De la vista Este nos sirve para Para ver ¿Me ayudas a ponérselo? Cúrrele, ven Tú le vas a poner a la señora cara de papa Y tú le vas a poner al señor cara de papa Cúrrele Vete de este lado Los ojos nada más, ¿eh? Hizo un aplauso fuerte Para nuestra festejada Que lo hizo muy bien Pásale a tu lugar Ahora vamos con el otro sentido Que es el sentido del Del oído Este nos sirve para Para escuchar, ¿verdad? ¿Me ayudas a ponérselos? Cúrrele, tú poneslos al señor cara de papa Aquí están los del señor Y tú me ayudas con la señora Cúrrele Eso es, aquí está una orejita Y ahí está la otra, ¿vale? Vamos a ver si saben dónde van Muy bien Muy bien Vamos a darles un aplauso fuerte a ellos dos Que también lo hicieron súper bien Ahora vamos con otro sentido Que es el sentido del Del gusto Este nos sirve para Para comer, para saborear, ¿verdad? ¿Me ayudas a ponérselo? Con el equipo le al señor cara de papa ¿Tú me quieres ayudar? ¿Me ayudas? Carita feliz, ¿eh? No triste Feliz Eso es Pónselo a la señora Eso es El aplauso fuerte para ellos También lo hicieron muy bien Vamos con otro sentido Que es el sentido del Olfato Y este nos sirve para Para oler ¿Me ayudas a ponérselo? Nada más que pónselo derechita, ¿eh? Porque luego los metemos a la tina Y se nos andan ahogando ¿Quién me quiere ayudar con la naricita de la señora? ¿Tú me ayudas? Cúrenle, ¿quién me ayuda? Cúrenle, ¿quién me ayuda? Tú me ayudas, Cúrenle Ponle la nariz Eso, el aplauso fuerte para ellas también Y nos queda un último sentido ¿Y lo que es el sentido de él? ¿De la cabeza? ¿Eso existe? ¿Cuál nos falta? Del sombrero Del sombrero No, eso tampoco existe En sentido del tacto, ¿verdad? Que nos sirve para tocar, para sentir ¿Me ayudas a ponérselo? ¿La no? Ven Ven, la no Cúrenle, ponselo tú al señor Cara de papá ¿Tú me ayudas a ponérselo, nena? Camila Cúrenle, camila Ponle a la señora su sombrero Eso, y el aplauso Ahora sí fuerte Creo que sí les quedó mejor que a nosotras, ¿verdad? Un poquito mejor, ¿eh? Es que los nuestros eran picazos Gracias, oiganse antes de que se vuelvan a desarmar De que pasemos otro tope, ¿verdad? Oigan, ¿conocen a un perrito que se llama Slinky? Sí Sí, bueno, pues Slinky viene Exactamente Slinky viene a enseñarles Qué tan obediente es Así que cuando vengan Todos lo vamos a enseñar ¿Cómo se hizo? ¿Señárenlo?